Buenos días a todos, gracias por asistir a esta rueda de prensa donde vamos a presentar la programación de verano 2021. Un verano que como fue el anterior, también va a ser un poco atípico, donde poco a poco vamos a introducir las actividades que nos vayan dejando las medidas de la Junta Andalucía. Es una gran agenda cultural porque seguimos defendiendo la cultura segura y también ayudando al ocio y al comercio. Creo que es la base de todo este programa y es lo que queremos transmitir para que podamos hacer estas actividades que con mucho esfuerzo vamos a realizar en los tres términos de los barrios, con todos los barrios, parmones y los cortiquillos, que aquí están las representaciones de cada uno de ellos y en donde le agradezco su presencia y también el apoyo a esta programación de verano y también dar las gracias a varios proyectos también que nos han ayudado como es el Planeamos de Diputación y Mancunidad de Campos de Berta. Y no puedo olvidarme también de las delegaciones que lo han formado, que están trabajando día a día a seguir y a conseguir esta programación, como son las delegaciones de festejo, las delegaciones y cultura, parmones y cortiquillos. Como he dicho vamos a presentar más de 50 actividades y creo que todavía quedan muchas más por llegar, lo que pasa es que tenemos que ver poco a poco cómo va evolucionando el COVID. Va a ser un verano respecto de actividades y eventos para todas las edades y todos los gustos. Desde este ayuntamiento vamos a aportar estas cultura seguras y actividades, donde seguiremos apostando por un auto-cine, que la verdad que el año pasado fue la revelación de la cultura y del ocio y este año seguimos apostando por este auto-cine. Este año también vamos a ayudar a los comercios a través de la noche más larga, este año se presenta la novena edición y la novedad de este año es que se va a dividir en dos días, va a ser el 3 de julio y el 31 de julio, donde tenemos el cartel de todos los comercios que van a participar en la noche más larga. Hay un mapa donde todos los ciudadanos del campo de libertad del México que quieran visitarnos pueden saber que va a estar abierto ese día, que empezaremos más o menos sobre las 6 y la tarde y terminaremos al 12 y si cambia, si cambiamos de nivel podemos estar para las 2 de la mañana. Seguiremos apoyando al flamenco, que es una parte cultural, que seguimos trabajando en la peña de fosforitos. Los cines infantiles en cada uno de los núcleos de municipios van a seguir para los más pequeños, actividades como Magia, Teatro Infantil, la banda de música también este año nos va a ofrecer un concierto temático Disney para cada uno de los núcleos también. Y hay dos cosas nuevas este año, que primero vamos a hacer una jornada mágica, también para los pequeños o no pequeños, porque también al World Tour le gusta también este tipo de actividades que se va a realizar en la Casa de la Cultura, una jornada mágica donde habrá personajes de ciencia ficción, tanto de Harry Potter y demás actividades. Y al final del verano tendremos el primer Salón Manga de los barrios, en consecuencia que es diferente a lo que se han hecho en otro sitio, que se va a llamar Salón Manga, los barrios Go. Este se va a realizar en el antiguo cine de verano y creo que va a ser un atractivo para que también puedan venir gente de todas las comarcas que puedan disfrutar de este tipo de actividades, de juventud, adultos, de niños, este va a ser para todos. En esta formación también hemos presentado un campamento urbano, que este campamento urbano se va a realizar en la biblioteca. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto va a haber todas las semanas temáticas en la biblioteca. Hay semanas de robótica, hay semanas del arte dupeche, hay semanas de pintura y arte, semanas de reciclaje, semanas de juegos populares, semanas cinematográficas, la semana de la música y en la última es la semana de sketch room para el cuento también. Creo que es una gran apuesta en la agenda cultural y de ocio para los barrios y invitamos a todo el mundo a que nos visiten y puedan participar en estas actividades. Como voy a decir, todas van a cumplir con las medidas COVID, algunas tendremos que apuntarnos, por ejemplo, en el campamento urbano, en el cartel está el número de teléfono de la biblioteca porque van a ser plazas limitadas de 15 niños y algunas actividades como autocine que siempre nos repartimos las entradas y algunas actividades siempre van a ser, con toda la medida, COVID. Y un poco más, agradecer a todos otra vez la presencia aquí a la jueza de prensa y si alguno tiene alguna pregunta, pues nada, muchas gracias.